Con mi guitarra en la mano voy a cantar el corrido de un general afamado por todos muy conocidos nació Emiliano Zapata en un risueño pueblito de un general afamado por todos muy conocidos de un general afamado por todos muy conocidos el coronel Jesús Bajardo vamos a saludarlo de un general afamado por todos muy conocidos de un general afamado por todos muy conocidos el agrarista suriano por la villana traición del carrancista Bajardo ya con esta me despido ya me voy por el sendero aquí se acaba el corrido del valiente guerrillero el frío del barrio del barrio de un barrio de un barrio